de tiempo para contestar al líder. Señor, señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Sánchez, como he sabido, yo he venido en el día de ayer a esta Cámara a pedir su colaboración. Ello me obliga a tratarle con mucha más deferencia que como lo hago habitualmente y a cuidar mucho más las expresiones que suelo utilizar en esta Cámara. Todo el mundo convendrá conmigo que lo que acabo de decir es cierto, pero usted podría corresponderme, señor Sánchez. Hombre, no abuse, no abuse. Con que me diga que no ya es suficiente. No hace falta que intente argumentarlo. Señorías, tenga usted la total y absoluta certeza que ya he entendido perfectamente todas las partes del no. Aquello de no, no, no. Y qué parte del no no ha entendido, ya lo he entendido. Así que tranquilícese. Señorías, también he entendido el objetivo. El objetivo de su intervención es, claro, usted quiere bloquear que aquí salga candidato a presidente de gobierno, quien se ha presentado a esta investidura y ha ganado las elecciones y tiene que justificarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo justifica? Pues haciendo lo habitual en estos casos, emitiendo un juicio tan generoso y tan cariñoso sobre mi persona como el que todos ustedes acaban de escuchar. Ahora bien, señor Sánchez, si su opinión sobre el Partido Popular, mi persona y el gobierno que yo presido, es que somos la quinta esencia de todos los males sin mezcla de bien alguno, y a pesar de ello, hace ocho meses, tenemos 33 escaños más que usted y hace dos, 52 años más que usted, ¿puede usted explicar a la Cámara qué opina usted de su ejecutor y al frente del Partido Socialista? Es que es de cajón, señorías, porque si sus juicios sobre mi persona son los que acabamos de escuchar aquí, queda usted en muy mal lugar, señor Sánchez, porque si yo soy tan malo, ¿cuánto de malo es usted? ¿Pésimo? Señoría, el problema suyo es que lo que dice usted no coincide con lo que dice una gran mayoría de los españoles. Ese es el problema más importante que tiene usted. Entonces, resulta que hay una mayoría de españoles que no piensan de mí lo que piensa usted. Y sobre todo, hay una inmensa mayoría de españoles que no están de acuerdo con usted en que bloquee la elección del candidato a la investidura y se empeñen en celebrar nuevas elecciones en nuestro país por tercera vez en un año. Esa es la historia de verdad, señor Sánchez, y lo demás son malas razones. Ahora nos dice que no es urgente que haya un gobierno en España. Hombre, salvo que lo presidiera usted, ¿no? En ese caso supongo que sería urgente. Si lo ha dicho, lo ha dicho también. Oiga, ¿no le parece urgente o cuánto tiempo necesitamos estar en esta situación? ¿Hasta que celebramos unas elecciones en las cuales salga un resultado que sea el que le convenga a usted? Señor Sánchez, ¿a usted no le parece que es urgente consolidar la recuperación económica y continuar la creación de empleo? ¿A usted no le parece que a lo mejor no es bueno para los intereses generales de los españoles continuar tanto tiempo con un gobierno en funciones? Señor Sánchez, ¿a usted no le parece urgente que cumplamos nuestros compromisos con las instituciones europeas o que presentemos los presupuestos generales del Estado para el año 2017? ¿A usted no le parece urgente que fijemos con claridad las reglas de juego que se plasman habitualmente cuando un gobierno presenta los presupuestos generales del Estado como los recursos de las autonomías, los sueldos de los funcionarios, la cuantía de las pensiones, las ofertas de empleo público? ¿No le parece urgente? Por lo visto, ¿le parece más urgente hablar de los toros de guisando? Yo agradezco que me cite. Efectivamente, hablé aquí de los toros de guisando. Como buen seguro recuerdan buena parte de las personas que están hoy aquí en esta Cámara. También hablé del compromiso de Caspe y de los pactos de la Moncloa. Como a buen seguro, insisto, recuerdan, señor Sánchez, usted calificó aquellos acuerdos como históricos. Y entonces yo me acordé de los toros de guisando, es como si ahora me acuerdo, pues yo qué sé, de las capitulaciones de Santa Fe o del Tratado de Tordesillas, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra. Pero ahora, señor Sánchez, yo no lo he calificado de histórico, yo lo he calificado de positivo porque, francamente, no creo que el señor Rivera y yo pasemos a la historia por el acuerdo que hemos firmado el otro día. A lo mejor pasamos por otra razón, Dios quiera que buena, señor Rivera. Pero lo cierto es que el único que va a pasar a la historia tras este debate va a ser usted porque va a provocar que por tercera vez en un año tengamos que celebrar elecciones generales en España. Señoría, ha hecho usted unas disquisiciones sobre mi presencia en la investidura o mi ausencia en la primera investidura. Yo no fui a la investidura después de las elecciones del 20 de diciembre por una razón que entienden absolutamente todos los que están aquí, porque era absolutamente imposible, y lo saben el 100% de los diputados y senadores que están aquí, que yo pudiera ser investido por esa razón. Cosa, sí, absolutamente imposible. Lo saben todos, lo decían todos, lo recordaron todos, lisa y llanamente por una razón que también entienden todos, que es la negativa cerrada y previa del Partido Socialista, no sé, del señor Sánchez a tener el más mínimo acuerdo con nosotros. Y ahora vengo a la investidura. ¿Y por qué vengo? Porque los resultados del pasado 26 de junio, como todos ustedes recuerdan, pues son todavía más claros en lo que se refiere al liderazgo del Partido Popular. Porque antes teníamos una diferencia de 33 escaños con la segunda fuerza política y hoy son 52. En segundo lugar, vengo a la investidura, porque yo en aquel momento solo contaba con 123 apoyos en esta Cámara y es muy difícil formar un gobierno con 123. Pero ahora, después de un esfuerzo por parte de todos, he conseguido un acuerdo con Ciudadanos y podemos presentarnos ahora con 169 escaños en esta Cámara más un escaño más de Coalición Canaria. Son 170 escaños que, como todos los presentes, también saben otra cosa que quieren reconocerlo. Es una cifra razonable de diputados para intentar formar un gobierno. Y, en tercer lugar, me presento hoy, y no lo hice después del 20 de diciembre, porque las circunstancias son muy diferentes, señor Sánchez. Hay mucho tiempo transcurrido desde entonces, tenemos compromisos muy urgentes que cumplir con nuestros socios europeos, hay urgencias económicas, la situación del país es distinta, hemos celebrado otras elecciones y sería un disparate llegar a una tercera convocatoria. Por eso, señor Sánchez, no es lo mismo en la situación en la que yo me presento a esta investidura que la situación en la que se presentaba usted a la investidura, a la suya. Usted ha venido aquí a citar frases que yo he pronunciado en esta Cámara. Ha citado unas cuantas frases que yo he pronunciado en esta Cámara y se lo agradezco, porque demuestra que me usa como argumento de autoridad, cosa que, francamente, nadie hace hoy en día en el mundo en que vivimos. Es así. Pero fíjese usted, señor Sánchez, como las circunstancias en las que yo me presento a la investidura y las que se presenta a usted eran distintas, porque usted ni era la primera fuerza política, usted solo tenía 131 diputados, pues mis frases de entonces que ha citado usted hoy aquí no le sirven a usted para el día de hoy. Y esto se entiende muy bien. Me servían a mí entonces. Y, además, eran buenas, señor Sánchez. Y por eso, sí, y por eso la ha usado aquí en el día de hoy. Pero es que estamos en otra situación. Y para esa situación no le sirven. Entonces, la próxima vez, le traeré unas frases, pero adecuadas a la situación en la que usted se presente en esta Cámara. Señoría, usted me reprocha la fecha de este debate. Este debate se celebra, empezó en el día de ayer, 30 de agosto, y continúa hoy, 31 de agosto. En el supuesto de que no haya acuerdo en esta Cámara, las elecciones deberían celebrarse el día de Navidad. Si yo hubiera planteado que el debate, en lugar de celebrarse el 30, se celebrara la semana siguiente, usted me lo reprocharía igualmente, porque entonces las elecciones serían el 1 de enero. Y si lo hubiera planteado para una semana después, sería igual, porque eran el 8 de enero, y me diría, ¿cómo vamos a tener la campaña electoral en Navidad? Y si fuera una semana después, me diría, oye, ¿y vamos a tener el debate en plena campaña de las elecciones vascas y gallegas? Tampoco estaría de acuerdo. Y si las dejara para después de las elecciones vascas y gallegas, me diría, ¿y qué va a hacer usted todo el mes de septiembre? Es decir, que hiciera lo que hiciera, a usted le parecería mal mi decisión. Señor Sánchez, yo quise hablar con usted para fijar la fecha de esta sesión de investidura. Y usted no quiso hablar conmigo para fijar la fecha de esta sesión de investidura. Y además, se lo hizo conocer al conjunto de la opinión pública. Por tanto, usted ahora no tiene autoridad moral porque no quiso opinar de algo que a mí me hubiera gustado que usted opinara. Pero hay más. Pero hay más, señor Sánchez. Tampoco hay que preocuparse mucho por la fecha de las elecciones. Porque usted ha reiterado hasta la saciedad que de ninguna de las maneras se van a celebrar por tercera vez elecciones en España. Y yo me fío de su palabra. Y como depende de usted, es evidente que es irrelevante la fecha en la que se van a celebrar esas elecciones que usted ha dicho que no se van a celebrar. señorías, frases. Cuando nadie tiene la mayoría por sí solo, lo que tenemos que hacer es buscar el camino del entendimiento. Eso es lo que intento yo, señor Sánchez. La frase es suya. Señoría, sí, pero yo no he podido buscar el entendimiento porque jamás el señor Sánchez ha tenido la más mínima intención de buscarlo. Ni cuando yo estudiaba las posibilidades de presentarme a la investidura después de diciembre, ni cuando el señor Sánchez era el candidato a la investidura porque ni pidió el voto, ni pidió la extensión, ni tuvo el más mínimo intento de acercarse al Partido Popular. No sé cómo pretendía ganar aquella sesión de investidura. Yo, por contra, señor Sánchez, sí he querido buscar su apoyo y entenderme con usted. Ya el propio 21 de diciembre dije que lo que me parecía más razonable era la coalición Ciudadanos-Partido Socialista-Partido Popular. Por muchas razones que no voy a reiterar porque ya las he expuesto en muchas ocasiones en esta Cámara. Y volví a hacerlo en junio. Volví a decir el día 27 que lo mejor, en mi opinión, era una coalición entre Ciudadanos, el Partido Popular, el Partido Socialista. Exactamente por las mismas razones. En el día de ayer le he ofrecido pactos de Estado muy importantes. Y además tiene razón lo que yo le planteé, señor Sánchez, porque en los temas básicos, en lo que son las normas de convivencia, en lo que es la Constitución española, en lo que es el acervo europeo, el Partido Popular y el Partido Socialista coinciden. Y el Partido Popular y el Partido Socialista han gobernado durante muchos años en España, desde la vuelta de la democracia a nuestro país. y tampoco lo hemos hecho tan mal, sobre todo si tenemos en cuenta que este es el cuarto país del mundo donde más ha crecido la renta per cápita. Por eso creo que el planteamiento que yo hacía era razonable, porque estamos en una situación excepcional. Si ya sé que lo normal es que haya un partido de gobierno y un partido en el ejercicio de la oposición, si ya lo sé, eso es lo deseable, eso es lo que sucede habitualmente, pero cuando se produce alguna situación excepcional, tiene que ocurrírsenos algo distinto de la mera celebración de elecciones, porque así no vamos a parte alguna, señor Sánchez. Señorías, quisiera hacer también algunos comentarios porque usted los ha hecho sobre el asunto de la corrupción. Yo creo que hay algunas cosas señor Sánchez en las que podemos estar de acuerdo, en otras probablemente no, pero hay algunas en las que pienso que sí podemos hacerlo. Creo que podemos estar de acuerdo en que se han sucedido demasiados escándalos de corrupción y que este es el segundo problema que más preocupa a los españoles. No es la primera vez y creo que en esto también podemos estar de acuerdo en que se produce esta situación en España. También en el año 1995 fue percibido por los españoles como un grave problema. Creo que también podemos estar de acuerdo en que la preocupación por la corrupción, al menos así lo dice el Centro de Estudios Sociológicos, alcanzó su máximo en 2014, en noviembre. Desde entonces ha bajado más de 20 puntos. Creo que eso ha sido así porque la justicia ha actuado y porque hemos tomado medidas de todo tipo. creo también señor Sánchez que podemos estar de acuerdo en que todos sentimos rechazo por los casos de corrupción. Yo desde luego siento rechazo por los casos de corrupción que se hayan producido en mis filas y me imagino que usted cuando se produce casos de corrupción en sus filas pues siente también el mismo rechazo. Creo señor Sánchez que podemos estar de acuerdo en esta afirmación. La democracia tiene un enemigo llamado corrupción y ese enemigo debe ser común a todos los partidos democráticos. Demasiadas veces señorías unos y otros hemos cometido el error de pensar y decir que la corrupción es sólo un problema del adversario. Señor Sánchez en esta Cámara en el debate de investidura hago mías estas palabras señor Sánchez estoy sin ninguna reserva sin ninguna de acuerdo con ellos y espero que usted siga estando de acuerdo consigo mismo porque entiendo que estas palabras no pueden caducar a los seis meses. Señor Sánchez creo que podemos estar de acuerdo en que sólo hay una cosa peor que la corrupción que es no hacer nada frente a ella. Creo que eso es lo peor. Vamos a ver lo que hemos hecho frente a la corrupción. Para prevenir para combatir y para castigar la corrupción hemos reformado la ley de financiación de partidos el código penal aprobado la ley de transparencia la ley de control de partidos políticos el estatuto del alto cargo la ley de juiciamiento criminal creado la oficina de recuperación de activos hemos reforzado el personal de los órganos judiciales hemos aprobado la mayor creación de plazas judiciales de los últimos 25 años el número de fiscales adscritos a la fiscalía anticorrupción es hoy más del doble que hace cuatro años por lo que se refiere a la agencia tributaria se ha incrementado sustancialmente el auxilio judicial y desde luego todos han actuado y actúan con absoluta independencia lo más importante señor Sánchez yo estoy dispuesto a mejorar todo aquello que convenga mejorar para ser más eficaces en la lucha contra la corrupción y para castigarla y he firmado con el secretario general con el presidente de ciudadanos un amplio paquete de medidas en esta materia que estoy dispuesto a cumplir y a reforzar siempre y cuando se trate de medidas absolutamente razonables para que cuando tengamos que celebrar en esta cámara un nuevo debate de investidura sobre este asunto nadie tenga que debatir porque haya pasado a ser historia señorías ha venido este debate para hablar de algunos casos de corrupción yo he venido a este debate a plantear las medidas que creo que son positivas para luchar contra todos los casos de corrupción afecten a la fuerza política de la cual se trate señorías no es más limpio el dirigente político que significa su indignación ante la corrupción sino el que más se esfuerza de verdad en combatirla señoras y señores diputados dentro de la catarata de elogios que en su intervención me dedicó el señor Sánchez ha hecho referencia como no podía ser de otra manera a lo que ha sido la gestión económica del gobierno a lo largo de estos últimos años a los resultados de la misma y a las políticas sociales señor Sánchez no sé si hace falta recordarse pero compare usted cómo estaba la situación cuando nosotros llegamos al gobierno y cómo está en el día de hoy es que me obliga usted a hacerlo no tengo otra alternativa porque no puedo bajar sin respuesta algunas de las afirmaciones que le hemos escuchado aquí esta mañana en el año 2011 que fue el año en que nosotros llegamos al gobierno al final como todos recuerdan se destruyeron en España 521.000 puestos de trabajo más de 1.400 al día en 2015 último año que hemos estado en el gobierno se crearon 525.000 puestos de trabajo más de 1.500 puestos de trabajo al día es que este es el dato más relevante y el resultado más palmario de la política económica que se ha llevado a cabo en España a lo largo de estos últimos años es que de un aumento del paro por encima del 10% anual hemos pasado a lo contrario a una creación de empleo que por fortuna es importante y que sin duda alguna debemos seguir haciendo esfuerzos para que siga siendo también importante en el futuro para lograr ese objetivo que se puede conseguir de los 20 millones de españoles trabajando señor Sánchez si usted mira la encuesta de población activa podrá ver que en 2011 el paro subía al 12,4% anual son los últimos años la EPA del segundo trimestre y ahora baja el 11,2% anual en el año 2011 el crecimiento económico era de menos 1,8% y en el último año ha subido el 3,2% es que las cosas se han cambiado en nuestro país aquí se habla mucho de cambio pero convendría también reconocer que en España se ha producido un cambio muy importante a lo largo de estos cuatro años porque no es lo mismo un crecimiento negativo del 1,8% que un crecimiento positivo del 3,2% que además es el más importante de todos los países de la Unión Europea señor Sánchez es que en este trimestre en el segundo España ha crecido el 0,8% Francia el 0% Italia el 0% y la media de la zona oro es del 0,3% oiga algo se habrá hecho bien aunque fuera por equivocación o reconozcanos al menos de que tenemos suerte lo cual tampoco es malo señorías es que el crédito a hogares el crédito a hogares caía un 40% en el año 2011 cayó un 40% y ahora crece un 13% oiga pues eso es un avance y el crédito a pymes caía un 17% bueno y el último año ha crecido un 13% pues pienso que eso también es un dato positivo nos habla del déficit público es que el déficit público en España después de perder 70.000 millones de euros de recaudación llegó al 11% y en el año 2011 cuando llegamos al gobierno era del 9% y lo hemos bajado al 5% y lo hemos bajado al 5% con dos años de recesión económica que fueron el 12% y el 13% y el 5% es una cifra muy elevada pues mire sí y yo estoy descontento con la cifra del 5% del déficit público como no podía ser de otra manera pero bueno al menos hemos sido capaces de negociar con las instituciones europeas que nos han dado dos años más para cumplir el objetivo de déficit público señorías habla usted de la deuda pública pero no le da toda la información a la cámara porque entre los años 2007 y 2011 la deuda pública en España se duplicó simplemente se duplicó y también ha subido la deuda pública en la etapa en la que yo he sido presidente del gobierno claro que ha subido pero desde luego no se ha duplicado ha subido en 300.000 millones de euros pero conviene informar a la gente 40.000 millones de euros eran pago a proveedores era deuda que estaba en los cajones 100.000 millones de euros eran el fondo de liquidez autonómica 40.000 millones de euros hubo que usarlos para sanear el sistema financiero que estaba quebrado 20.000 millones de euros son las contribuciones a los rescates de varios países incluyendo Grecia 20.000 millones de euros eran el déficit energético y luego hemos seguido teniendo que cubrir el déficit público que todavía está como he señalado antes en el 5% se oría el cambio mire cuando llegamos aquí financiarse era una labor de titanes y todos ustedes recordarán que había muchísimas administraciones todavía las hay hoy que eran incapaces de acudir a los mercados y que había administraciones que se financiaban al 7.75% al año y hoy esas mismas administraciones se financian al 0% pagábamos en el 11 un interés de la deuda pública del 5,5 ahora pagamos el 1 y en muchas emisiones fundamentalmente a corto nos pagan a nosotros por emitir señorías el cambio la inflación 3,2 en el año 2011 ahora es negativa eso es muy positivo para garantizar el poder adquisitivo de la gente y eso es muy positivo para la competitividad de la economía española el déficit exterior que es una demostración de nuestra competitividad que refleja claramente cómo ha cambiado el patrón económico en España toda la vida en déficit exterior pues ahora tenemos superávit y este año vamos a tener un superávit de casi el 2% ese es un dato enormemente positivo los hogares con todos sus miembros en paro los hogares que nos llegan a fin de mes son muchos menos señor Sánchez que en el año 2011 no pretendo agobiarle ni hablarle del paro de larga duración pero sí sin embargo quiero hablar de la reforma laboral datos sobre los derechos de los trabajadores no es cierto señor Sánchez como ha afirmado usted en un sinfín de ocasiones que haya bajado la cobertura de trabajadores que tienen convenio colectivo por la reforma laboral no es cierto el número de trabajadores con convenio representa ahora el 90% los asalariados privados dos puntos más que en 2011 no es cierto señor Sánchez que la reforma laboral haya generado una judicialización de las relaciones laborales el número de despidos que han resuelto los tribunales en 2015 ha sido el menor desde 2008 y no es cierto que la reforma laboral haya generado conflictividad laboral 2015 ha sido el año con menos huelgas desde 1995 lo que ha generado la reforma laboral y el aumento de la actividad económica señorías soy consciente de que queda mucho por hacer lo he señalado ayer el objetivo prioritario para los próximos cuatro años es seguir creando empleo pero hombre tendrán ustedes que reconocer los avances que se han producido es que ya llevamos tres años 2014 2015 y 2016 crean dos 500.000 puestos de trabajo al año vean ustedes la EPA hablan ustedes de la precariedad pero es que el 75% de las personas que trabajan en España tienen un contrato indefinido ya me gustaría a mí que fueran el 100% pero llegaron a ser el 67% ya sé que todavía hay que crear muchos puestos de trabajo en nuestro país pero conviene ser justo y equilibrado a la hora de emitir un juicio sobre la situación pasada sobre la presente y sobre lo que puede ocurrir en el futuro señorías hemos acordado como expuse ayer en esta cámara un acuerdo de gobierno con ciudadanos para los próximos cuatro años acuerdo un acuerdo en el que pretendemos sin liquidar todo lo bueno que se ha hecho en nuestro país a lo largo de estos últimos años pues mejorar las cosas es un acuerdo que hace un esfuerzo importante supone un esfuerzo importante por parte de ambas fuerzas políticas no ha sido fácil hemos tenido que renunciar cada uno a buenas partes de nuestro planteamiento pero creo que es un acuerdo sensato razonable basado en lo que es la experiencia de gobierno y en muchas peticiones que han hecho muchos ciudadanos que dice la primera prioridad es el paro es liquidar el paro hay una apuesta clara en ese programa por la competitividad de la economía hay medidas entendibles hay algunas que son desarrollo de decisiones que se han adoptado a lo largo de estos años y otras que son novedosas hay un segundo gran objetivo que es mantener y mejorar los grandes pilares del estado de bienestar a veces somos incapaces de reconocer lo que de bueno hay en este país pero este país tiene un sistema de pensiones público hoy ya con casi 9 millones y medio de pensionistas 130 mil millones de euros ayer les explicaba en qué se gastaba el dinero nuestro país este país tiene un sistema sanitario público como muy pocos en el mundo tiene un buen sistema educativo dedica atenciones sociales más del 63% del gasto público objetivo fundamental es mejorarlo objetivo fundamental es primero preservarlo hemos hecho una apuesta en este programa por reformas institucionales hemos hecho una apuesta y un ofrecimiento de pactos y acuerdos a quienes quieran sumarse señor Sánchez hemos hecho un planteamiento sobre la unidad de España hemos hecho un planteamiento sobre reformas institucionales hemos hablado del pacto de Toledo queremos negociar la financiación autonómica vemos necesario un pacto por la educación otro por la violencia de género es sumar a los muchos consensos que existen en este momento en esta cámara en materia de lucha contra el terrorismo en política de defensa en materia de política exterior son políticas que han sido consensuadas en esta cámara cuál es la razón aparte de los prejuicios o intereses que soy incapaz de entender para que usted no sea capaz ya no digo de pactar lo que yo planteé el 21 de diciembre y reiteré luego que mi opinión era lo mejor para España simplemente de dejar que gobierne quien los españoles han querido que gobierne eso es lo que usted no ha explicado señor Sánchez es hasta aquí el primer cara a cara entre Sánchez y Rajoy de este debate de investidura ahora toca la réplica diez minutos vuelve a tener el líder socialista para responder al candidato que entre otras cosas le ha acusado de intentar provocar las terceras elecciones en un año con la palabra el señor Sánchez Castejón